Bueno, mi nombre es Marlene Valverena, tengo 25 años, mis padres son de Nicaragua, yo soy nacida aquí en la Florida, mi mamá fue la que me dijo que viniera al show, que ella vio potencial en mí y me dijo que creyó en mí, mi mamá el año pasado fue diagnosticada con cruz, de verdad sentí que iba a perder a mi mamá y eso fue lo más horrible en el mundo, no hay palabras que puedan describir lo que yo siento por ella, que ganara los 250 mil dólares, lo dedicaría a ella y también, y no a Nicaragua porque vengo representando a todos los nicaragüenses. Hola, bienvenida. Gracias, gracias. Hola, ¿cómo están? Pero oye, una cosa, tú has venido varias veces, ¿no? Tengo tres años intentando llegar a todos ustedes para que me puedan dar los premios. ¿Y qué tú crees que hizo la diferencia para que hoy estuvieses aquí? Esto fue como un proceso de aprendizaje para mí, cada vez que venía veía a las muchachas cómo se desenvolvían, lo que hacían, cómo caminaban, cómo se vestían. Entonces, miro poquito a poco, tras los años que he intentado, he aprendido y no. Y poquito a poco. Gracias. Oye, aunque no se lo crean, vamos a hablar sobre las selvas más peligrosas del mundo. Aquí no saben de que existen 2,500 especies de culebras, pero solamente 20% de ellas no son venenosas. Bueno, amiguitos, esperen un momentico más y ya regresamos después de una pausa. Vamos a votar. ¿Podrías, por favor, agarrar la culebra? Sí. Agarra la S. Ya, ok, perfecto. Sí, pues es que... Que venga alguien y le quite esa cosa ya. Por favor. En tu decir, en tu mirada, mucha sinceridad. Sí. Creo que ha sido la única. Y tienes... Mira, es una niña muy bonita, muy duro. Tu sonrisa es dulce, tu sonrisa es preciosa. El hecho de que vengas con la culebra, bueno, pues nos manda el mensaje de que estás dispuesta a enfrentar el tipo de retos que has visto, pero yo te siento demasiado suavecita y te van a hacer pedazos. Yo no te doy el papel, el pase. ¡Aplausos! Que tú hayas venido cuatro veces, yo te felicito. Pero hay gente que puede venir cien veces y si no tienen lo necesario, no va a pasar. Dime algo que te hace a ti única para estar aquí en este concurso. Oh, man, escucha, soy humilde. Vengo aquí con todo corazón a luchar por mi madre que tuvo cáncer este año. Y yo quiero luchar así como ella ha luchado por mi toda su vida. Yo quiero salir adelante con ella y ayudarle a mejorar a todos mis amigas. No solamente vengo porque soy bonita ni porque quiero representar a mi país que es Nicaragua. Vengo luchando por mi madre, que mi madre se ha quemado todo en esta vida. Te amo, gorda. Y yo sé que a mí bastante gente me dijo que no lo podía hacer porque no tengo el cuerpo perfecto, pero asimismo yo vengo a luchar. Mira, Valen, yo te voy a decir una última cosa. Mucha gente te ha dicho que tú no puedes. Y yo, hoy te digo que esta gente no tiene razón. Y yo, hoy te voy a decir una última cosa.